Ha sido un día histórico para Venezuela, millones de venezolanos dentro y fuera del país salieron masivamente a las calles a protestar contra Nicolás Maduro. Hoy además todos los venezolanos tienen un nuevo presidente juramentado, el opositor Juan Guaidó, que fue reconocido por el propio presidente Donald Trump, la OEA y otros países. Nos acompaña en el estudio el colega Alejandro Marcano Santelli para contarnos de esta jornada que definitivamente, querido Alejandro, y qué gusto que estés aquí con nosotros, puede cambiar el rumbo de la historia de 20 años de chavismo. Sí señor, porque además vamos a comenzar a contar de atrás, de los últimos eventos. Correcto, y creo que para comenzar, yo creo que una de las cosas más importantes es que el presidente Donald Trump reconoció a Juan Guaidó. Coincido contigo, lo más importante del día de hoy es el reconocimiento de Trump hacia Guaidó, al presidente legítimo constitucionalmente basado en la constitución de Venezuela, que además lo hace frente a millones de venezolanos dentro de Venezuela y millones fuera manifestándose en el mundo, donde están dispersados los más de 5 millones que han salido. Pero bueno, Maduro no había respondido, a mitad de camino, a mitad de tarde dice que rompe relaciones, pues va a cerrar la embajada, que es la forma diplomática de romper relaciones. Pues Maduro le dolió esto, y no reconoce que Estados Unidos esté detrás del gobierno, porque Maduro dice que precisamente se va a gobernar desde Estados Unidos a Colombia, cosa que no es cierta. Pero bueno, vamos a ver lo que dijo Donald Trump, que como dices tú, es la noticia creo más importante del día. La oposición venezolana colapsa Caracas con una gran manifestación, cuyo centro neurálgico es este emblemático cruce de la avenida Libertador con la Francisco de Miranda. El conflicto entre el poder legislativo y el presidente Nicolás Maduro, recién investido para un segundo mandato, parece cada vez más irresoluble. La Asamblea Nacional de Venezuela ha llamado a esta manifestación que será una nueva demostración de fuerza de los que piden a Maduro que se vaya. Estos ven además como los apoyos internacionales se multiplican, el último de los cuales ha llegado directamente de Washington. El reconocimiento de la Asamblea de Juan Guaidó como presidente legítimo y no Maduro hace que los choques entre los dos frentes sean cada vez más inevitables. Más cuando Guaidó ha prometido amnistía a los militares que cumplan su deber constitucional, en una referencia velada a la deposición por las armas de Maduro. Los chavistas también han convocado por su parte manifestaciones paralelas que están recibiendo una amplia cobertura en los medios estatales.